Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La Dinastía Borbónica. Vamos a hablar primero sobre los antecedentes sobre la guerra de sucesión y el tratado de Utrecht. Como vimos en el módulo 13, en el siglo XVIII se abre... Repite. Como vimos en el módulo 13, el siglo XVIII se abre con una guerra motivada por la muerte sin hijos del rey Carlos II de la Dinastía Habsburgo. En su testamento, este designa como sucesor a Felipe de Anjou de la Dinastía de Borbón, pero emparentado con Carlos II por vía materna, era su sobrino nieto. En esta guerra se implicaron todas las potencias europeas que veían con recelo que en el trono de España se sentara un borbón, pues el poderío de Francia iba en aumento y las demás potencias temían su hegemonía. Por esta razón, Austria, la otra casa que pretendía el trono, con el archiduque Carlos como candidato, se alió con Inglaterra, Holanda y Portugal. La guerra se libró tanto en el frente interno, con la lucha entre Castilla, que apoyaba a Felipe, y Aragón, que apoyaba a Carlos, como en territorios europeos, Milán, Flandes y en el mar. La batalla decisiva tuvo lugar en 1707, cuando las tropas leales al archiduque fueron derrotadas en Almanza. Esto permitió la ocupación de los reinos de Aragón y Valencia, si bien Cataluña continuó resistiendo hasta 1714, cuando fue tomada Barcelona. Además, cuando el archiduque Carlos heredó la corona del Imperio Austriaco, las potencias que lo apoyaban, especialmente Inglaterra y Holanda, abandonaron la alianza porque temían la unión de Austria y España en una sola corona. En este mapa puedes ver cómo estaban repartidos los territorios durante la guerra de sucesión, tanto en Europa como en España. La disputa se saldó, por tanto, con la entronización de Felipe Borbón como Felipe V, hecho reconocido por las demás potencias. No obstante, hubo una serie de prestaciones a las potencias enemigas, entre las que destacan la concesión a Gran Bretaña de un navío de permiso, con 500 toneladas de mercancías para vender en América, rompiendo así el monopolio comercial con la colonia. También hubo concesiones territoriales. Austria incorpora Milán, Flandes, Nápoles y Cerdeña, mientras que Inglaterra se queda con los puntos estratégicos clave de Gibraltar y Menorca. Vamos a hablar ahora sobre los primeros borbones, la monarquía centralista. La llegada de Felipe V supuso la instauración de una nueva dinastía, los borbones, y la construcción de un nuevo modelo de Estado absolutista y centralizado, inspirado en el modelo francés. Se inicia entonces un periodo de reformas que busca uniformar el Estado y acabar con los privilegios y fueros de las diferentes regiones que integraban el territorio español. Para ello, Felipe V crea unas nuevas leyes que establecen la unidad jurídica y administrativa del reino y el empleo de técnicas centralizadoras. Son los conocidos decretos de nueva planta. Establecidos entre 1707 y 1715, los decretos de nueva planta fueron una serie de medidas impuestas a los territorios de la corona de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, que había sido partidaria del candidato Habsburgo, provocó que a partir de entonces, dichos territorios fueran gobernados con el sistema de justicia y las leyes de Castilla. Quedaron suprimidos así los fueros y privilegios de estos territorios, tanto fiscales, los habitantes de la corona de Aragón, pagaban tan solo una séptima parte de los impuestos que abonaban los castellanos, como militares, aragoneses y catalanes no estaban obligados a combatir fuera de los límites de su propio reino. Asimismo, las instituciones aragonesas que permitían ciertas formas de autogobierno fueron suprimidas, con la excepción de Cataluña, donde se mantuvo el derecho civil y se retiró el servicio militar obligatorio. También se implantó el castellano como lengua oficial en toda España. Sin embargo, paradójicamente, los privilegios pertenecientes al antiguo reino de Navarra no fueron eliminados, ya que estas regiones habían apoyado a Felipe V durante la guerra. Otras medidas adoptadas por Felipe V en estos primeros años fueron Los primeros borbones intentaron reorganizar la hacienda pública, estableciendo impuestos fijos que debían pagar los habitantes. Se reformó el ejército y la marina con el fin de modernizarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Finalmente, se intenta poner límites al poder de la iglesia que queda subordinada al poder real. Vamos a hablar ahora sobre los primeros borbones, el siglo XVIII. Los reyes que gobernaron España durante el siglo XVIII fueron Felipe V, con él se instauró en España el absolutismo monárquico que existía en España desde el reinado de Luis. El poder del rey era considerado de origen divino y concentraba en su persona todos los poderes. La influencia francesa se dejó sentir en los decretos de Nueva Planta, pero también en la fundación de las Reales Academias de la Lengua e Historia, así como el Palacio Real de Madrid. Felipe V era una persona bastante influenciable y por esta razón varios nobles son personajes importantes de este periodo. Entre todos ellos destaca el Marqués de la Ensenada, sin duda el político más importante de la primera mitad del siglo XVIII. También hay que mencionar la influencia decisiva que tuvo su segunda mujer, Isabel de Farnesio, quien para asegurar alguna herencia a sus hijos convenció a su marido de que se embarcara en nuevas campañas en Italia. Paradójicamente, será su hijo Carlos el que finalmente alcance el trono con el nombre de Carlos III. Estas influencias se plasman en una política exterior estrechamente ligada a Francia, pero que también pretende recuperar militarmente los territorios perdidos en el Tratado de Utrecht. La alianza con Francia tuvo como resultado los llamados pactos de familia con los que se buscaba contrarrestar el creciente poder marítimo inglés y asegurar el ascenso de Carlos, futuro Carlos III, al trono de las dos Sicilias y de Felipe, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, al ducado de Parma, también en Italia. En 1724, Felipe V hapticó en su primogénito Luis I por cuestiones de salud. Sin embargo, éste murió poco después, lo que obligó a Felipe a retomar el trono que ocupó hasta su muerte en 1746. Fue sucedido en el trono por su segundo hijo, Fernando. Fernando VI... Repito. Hablamos ahora sobre Fernando VI. La característica fundamental del reinado de Fernando VI es la paz. En lugar de embarcarse en proyectos militares en el extranjero, se dedicó a implementar las reformas de su padre, apoyándose mucho en el mencionado Marqués de la Ensenada y en otros políticos importantes. Intentó de nuevo reformar los impuestos para sanear la hacienda pública, pero de nuevo se encontró con la resistencia de los más ricos, si bien sólo el intento ya permitió mejorar bastante la situación económica del reino. También firmó con la Santa Sede unos acuerdos que permitían al rey nombrar puestos eclesiásticos, lo cual eliminaba en parte la gran influencia de la iglesia y convertía a la monarquía en un verdadero poder absoluto, con mando incluso sobre materias de religión. Tras su muerte sin hijos en 1759, hereda el trono su hermanastro Carlos, se inicia en España una etapa de verdadero despotismo ilustrado. Vamos a hablar ahora sobre el despotismo ilustrado de Carlos III. La llegada al trono de Carlos III supuso la culminación del proyecto borbónico durante el siglo XVIII. Entra en vigor un verdadero despotismo ilustrado, es decir, que el uso del poder absoluto de la monarquía se inspira en principios ilustrados con el objetivo de reformar el país, mejorar las condiciones de los ciudadanos y fortalecer el reino. Carlos III asciende al trono cuando ya había reinado en Nápoles durante más de 20 años, por lo que tenía una gran experiencia. Además, era un hombre culto y era partidario de la modernización del país y no dudó en impulsar reformas y en promover entre sus colaboradores a conocidos políticos de corte reformista, además era un hombre culto y era partidario de la modernización del Estado y no dudó en impulsar reformas y en promover entre sus colaboradores a conocidos políticos de corte reformista como los italianos Esquilache y Grimaldi junto al conde de Florida Blanca y Campomanes. Sus primeras reformas provocaron cierto malestar entre las clases privilegiadas, lo que unido a un periodo de escasez provocó una insurrección conocida como el motín de Esquilache de 1766 en honor al ministro. Las consecuencias de este motín fueron, además de la destitución de Esquilache, una bajada de los precios de productos básicos y una ralentización de las reformas para evitar cambios radicales. En el ámbito de la industria trató de liberar la producción limitando el poder de los diferentes gremios y favoreció la creación de fábricas impulsadas por capital privado en Cataluña y en Valencia. También promovió las manufacturas reales para impulsar la industria nacional. Destacan las dedicadas a la producción de objetos de lujo, los tapices, las reales fábricas de tapices de Santa Bárbara, los cristales de San Indefolso y la porcelana de las reales fábricas del Buen Retiro. Finalmente, estableció el libre comercio de todos los puertos con las colonias americanas, lo cual estimuló enormemente el comercio y permitió equilibrar la balanza comercial. Se creó asimismo el Banco Nacional, del que procede el actual Banco de España. Con él se financiaba la monarquía y el resto del Estado. Es importante mencionar también las reformas que Carlos III impulsó en materia de educación con el objetivo de intentar acabar con el atraso del país. En cuanto a su relación con la Iglesia, fue más conflictiva por su radical regalismo, es decir, su intento de establecer la soberanía real sobre el ámbito terrenal de la Iglesia, no así sobre la moral o la doctrina religiosa, obviamente. Además de nombrar directamente varios cargos eclesiásticos, insistió en cobrar las rentas de las sedes que no se utilizaban. Esta política de confrontación alcanzó su punto álgido en 1767, cuando la muy influyente Orden de los Jesuitas fue expulsada de los territorios españoles y de América. En el ámbito de política exterior, Carlos III abandona la estrategia pacífica de su hermano Fernando VI. El equilibrio de poderes había cambiado mucho desde Utrecht en 1713, y ahora las potencias occidentales se esforzaban por contrarrestar el poder de Inglaterra. Austria, Francia y España eran, por tanto, aliadas. Vamos a hablar ahora sobre la relación con América. Con la pérdida de influencia definitiva de España en Europa que supuso el Tratado de Utrecht, la mayoría de los esfuerzos de los monarcas se concentraron en reformar el Estado, ver las secciones anteriores, y en controlar perfectamente los territorios americanos. Los Borbones veían en América, y especialmente en el comercio con estos territorios, la oportunidad de regenerar el estado de la maltrecha hacienda española. Durante los siglos XVI y XVII, la relación económica con América se redujo a la extracción de metales preciosos destinados en su mayoría a pagar las guerras en Europa. La nueva dinastía pretendió cambiar este modelo y fomentó la producción de otras materias primas, como tabaco, azúcar o cacao, así como un destino directo a los productos producidos en la península. Sin embargo, en este proyecto encontró la oposición de Inglaterra que estaba mucho más avanzada en el comercio y en la exportación de manufacturas, y que se estaba expandiendo por el norte de América, y que además, por la paz de Utrecht, gozaba del privilegio de un navío de permiso que rompía el monopolio español sobre el comercio. Había, además, un importante contrabando comercial entre Inglaterra y las colonias españolas en América. En este mapa puedes ver las principales rutas comerciales de la época. En este contexto se enmarcan las siguientes medidas, la creación de una marina comercial y una marina de guerra para mejorar el flujo comercial. La firma de los pactos de familia con Francia a fin de procurarse un aliado poderoso y el establecimiento del libre comercio en 1765 entre los puertos españoles de América, eliminando así el monopolio de más de dos siglos de la casa de contratación radicada en Sevilla, que fue suprimida definitivamente en 1790. Gracias a estas medidas, América experimentó un importante crecimiento económico que se ve en los siguientes niveles. Un aumento demográfico de 11 a 16 millones de habitantes durante el siglo, un crecimiento de la actividad agrícola y mercantil, la aparición de compañías de comercio parecidas a la East India Company. Las ciudades americanas experimentan un gran crecimiento que se puede ver hoy en día en el diseño de catedrales y palacios que datan de esa época. También se crean, inspiradas en el pensamiento de la ilustración, varias universidades. Con el objetivo de mejorar la administración, los Borbones deciden una reorganización del sistema virreinal con la creación de dos nuevos virreinatos, Nueva Granada, al norte de Sudamérica, y Río de la Plata, en la zona sur. También se crean nuevas capitanías como Venezuela y nuevas audiencias como la de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, con el objetivo de controlar mejor el territorio, se crea un ejército regular instalado en enclaves estratégicos. Es importante señalar que estas políticas instauradas por los Borbones generaron mucho malestar entre los criollos, que se sintieron relegados por la metrópoli ya que perdieron mucho poder en la toma de decisiones. Vamos a hablar ahora sobre la ilustración en España. Se conoce con el nombre de ilustración a un movimiento intelectual que se extendió por Europa durante el siglo XVIII cuya característica fundamental era defender el uso de la razón como criterio fundamental. Esto derivó en una expansión enorme del conocimiento científico en todas las áreas, ya que los ilustrados aplicaron este modo de analizar la realidad no sólo a los fenómenos naturales, sino también a la economía, a la política y al funcionamiento de la sociedad. Fue gracias a la crítica de la ilustración que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII las primeras revoluciones que cuestionaron el orden absolutista, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La llegada de la ilustración a España tuvo lugar a través de Francia, pero fue bastante tardía y leve, en gran parte por la oposición de la iglesia y la nobleza tradicional, así como el pequeño tamaño de la burguesía. No obstante, hubo algunos pensadores ilustrados españoles dignos de mencionar que plantearon reformas económicas y sociales. Entre ellos destacan Caspar Melchor de Jovellanos, Pablo de Olavide o Campomanes. Entre los elementos más criticados de la sociedad española tradicional estaba la mala distribución de las tierras, con predominio del latifundio, así como los privilegios al sector ganadero, que si bien era muy potente en el siglo XV y XVI, ya en el XVIII no era rentable. También se criticaban con dureza los excesivos privilegios de la nobleza y el clero, sin duda las dos entidades más conservadoras y que más oposición al cambio mostraban. Además, los ilustrados se lamentaban del estado de las universidades y del poco interés que la ciencia y la técnica despertaban entre los españoles. Las ideas ilustradas no llegaron a España a través de las universidades ya que estaban controladas por la iglesia católica. No obstante, hubo otras instituciones creadas durante el siglo XVIII que ayudaron a que se expandieran lentamente algunas nociones de la ilustración. Son las ya mencionadas reales academias, centros concebidos a imagen y semejanza de las academias francesas. El influjo de la ilustración también se notó en el campo de la cultura con autores como Moratín y pintores como Francisco de Goya, sin duda el artista más importante de todo el siglo. Vamos a hablar ahora sobre el reinado de Carlos IV y la invasión napoleónica. A la muerte de Carlos III asciende al trono su hijo Carlos IV en el año 1788. Es decir, tan solo un año antes de la Revolución Francesa. Sin duda este hecho marcó la historia de toda Europa y España no fue una excepción hasta el punto de que podemos afirmar que el reinado de Carlos IV está marcado de principio a fin por la Revolución Francesa. Así estaba la situación mundial durante el reinado de Carlos IV. En un primer momento, Carlos IV quiso continuar con las políticas reformistas de su padre y para ello mantuvo al conde de Florida Blanca como ministro. Tanto Carlos IV como el propio Florida Blanca comenzaron una política de aislamiento con el fin de evitar cualquier posibilidad de contagio revolucionario. En 1792, Florida Blanca fue sustituido por otro ilustrado, el conde de Aranda, quien intentó un acercamiento con Francia, pero al llegar a España, noticias de París y la suerte de los Borbones, Luis XVI fue destronado en 1792 y ejecutado al año siguiente, se abandonó este planteamiento. Aranda fue sustituido por Manuel Godoy, sin duda el personaje clave de toda esta etapa. Manuel Godoy era un guardia de corps que pronto destacó por su ambición y por su capacidad de hacerse amistades en el poder. A pesar de sus humildes orígenes, fue acumulando títulos y poder hasta convertirse en 1792 en el político más poderoso de toda la corte de Carlos IV. En política exterior, Godoy se embarcó junto con otras potencias europeas en la guerra contra Francia como represalia por la ejecución de Luis XVI. Esta se saldó con una estrepitosa derrota y la cesión de la mitad de la isla de Santo Domingo a Francia. Gracias a este tratado, el rey le concedió el ostentoso título de príncipe de la paz con el que se le conoce habitualmente. En esta imagen puedes ver el famoso retrato de la familia real de Carlos IV de Francisco de Goya y su retrato de Manuel Godoy. Conforme las instituciones republicanas francesas se asentaban, la relación con Francia cambió en gran parte porque la gran amenaza era Inglaterra, cuyo emergente poderío naval habría de acabar en pocos años con la decadente marina española. Con la llegada de Napoleón al poder en 1799, la alianza con Francia se hace más fuerte y ambas potencias declaran la guerra a Portugal en 1801, que era un aliado clave de Inglaterra. Esta guerra se salda con la famosa Batalla de Trafalgar en 1805, en la que el admirante Nelson derrotó claramente a la marina francoespañola y se aseguró la hegemonía en los mares a partir de entonces. Esta situación de guerra semipermanente provocó la ruina económica. Además, los soldados franceses estaban en territorio español, lo cual provocaba mucho resentimiento. En consecuencia, la posición de Godoy se fue debilitando y en 1807, el heredero al trono, Fernando, intenta llevar a cabo un golpe de estado para destronar a su padre y acabar con Godoy. Este primer intento fue un fracaso, pero al poco tiempo quedó claro que la intención francesa era ocupar España y por esta razón, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando en 1808. Este episodio es conocido como el motín de Aranjuez por el palacio donde tuvo lugar y en él fue preso Godoy. Napoleón, mientras tanto, convocó a la familia real española Bayona en la frontera con Francia y les obligó a abdicar en su hermano José. José I reinaría con apoyo de las tropas francesas hasta 1814. La sublevación popular tuvo lugar en 1812, como veremos en el módulo siguiente. Y termina aquí el módulo dedicado a la dinastía borbónica. Muchas gracias. 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 Gracias.